Como resultado de las fuertes lluvias en las últimas horas, el Ayuntamiento de Tulum atiende el hundimiento de una alcantarilla, lugar donde por cierto cayó un vehículo por la madrugada de ayer, como así también sitio donde en dos ocasiones se ha hundido el pavimento, lo que motivó que desde esa hora se desvíe el tráfico de unidades presadas por la avenida principal de la localidad. En este respecto, el alcalde tulumnense Víctor Mastá informó. Por parte de la Dirección de Obras Públicas, para que esta alternativa pueda seguir, pueda hacer todos los levantamientos, yo he pedido, y una vez más le reitero a la ciudadanía, que las condiciones climatológicas en este momento, bueno, obviamente ya vemos que el sol ya se logra ver, pero en cuanto a las condiciones climatológicas lo permitan, una vez ya se sequen las calles, se sequen los baches, entonces vamos a entrar a un trabajo de poder, pues, por supuesto que arreglar toda esa zona. En este momento yo entiendo algunas quejas, algunas molestias que está causando a automovilistas, a ciudadanos, pero lamentablemente, pues, han sido semanas en las que el clima no ha permitido que podamos trabajar en el área de servicios públicos, pero una vez que termine, por supuesto, que inmediatamente estaremos atendiendo esas demandas. En este mismo orden, el alcalde de Tulum informó que en breve se intensificará las labores de mantenimiento vial permanente en distintos puntos de la ciudad para contrarrestar los estragos que están ocasionando las intensas lluvias y evitar en lo posible mayores contratiempos a los ciudadanos, pues las aún fuertes precipitaciones pluviales obligan al gobierno local a reforzar al máximo el programa permanente de bacheo. Con edición de Abimael Monforte para Notivisión Francisco Canul.